Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, bienvenidos a una nueva idea que se me ocurrió Va, sería la parte 2 de los goles más parecidos de River La parte 1 te la voy a dejar en el link de la descripción por si no lo viste Así que bueno gente, bienvenidos a un nuevo video más Los goles más parecidos de River, parte 2, como te dije recién Espero que disfruten este video Igual, algunos goles no son tan parecidos, son similares Igual, espero que les guste el video, que se diviertan y que sea entretenido Así que amigos, antes de pasar con el video te venía a recomendar la mejor aplicación de fútbol Escucha, OneFootball, donde vas a ver lo mejor de tu equipo favorito, tu liga favorita Vas a poder seguir todos los detalles de tu equipo favorito Minuto a minuto, estadísticas, informaciones de último minuto Tabla de oposiciones, tabla de goleadores Todo está en OneFootball Seguir la Copa Libertadores, seguir la Champions League Seguir al PSG de Messi Seguir todo lo que esté pasando en el fútbol mundial Seguir a la selección argentina, tu país favorito Así que amigos, te dejo el link en la descripción para que te descargues la mejor aplicación de fútbol OneFootball, disponible para iOS y para Android Así que amigos, sin más nada que decir Ahora sí, vamos con el video Mora otra vez, fenomenal en Uruguaya Aquí está Gutiérrez, el gol de Carlos Sánchez, señores, el gol de Carlitos ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Lo hizo Sánchez, señores A los 19 minutos del primer tiempo River 1, Cruzeiro 0, Sánchez lo hizo Fenomenal, Mora Lo dicho, River juega mejor Es más ambicioso, está más despierto Estuvo cerca, no pudo retener la pelota en un par de oportunidades Sale de zurda el Sopérez Buen control en velocidad de Julián Álvarez Apertura para que ataque de la Cruz Va de la Cruz ¡Golazo! ¡Gol! River llegó de la Cruz Pero una maniobra sensacional de Julián Álvarez Control en velocidad Pase gol de la Cruz Cinco minutos Gana River en Rosario ¡1-0! Un golazo Enzo Pérez Ese control con gambeta de Julián Álvarez Y de la Cruz de 8 Pisando el área a la Chacho Coudet Diablo Monserrat Por citar mediocampistas derechos Que hacían esto en River Pisar el área Definir con autoridad Martínez cuarta Nacho Fernández Se viene Nacho Le ganó a Rinaldo La dejó para Driuzzi La tiene el goleador Metió para Lario Paré, qué bueno, qué bueno, qué bueno Cantalo, 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 cantalo Cantalo, 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 cantalo ¡Gol! 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 De River Sí, del goleador Del campeonato De Sebastián Driuzzi River Quiere seguir peleando el torneo Un golazo Con paré incluida Espectacular entre Alar y Driuzzi Señores River 1 Saca el centro a la media luna De la Cruz, Carrascal, alguien que dispare Va Carrascal, Carrascal, buena combinación Es un golazo, Carrascal, golazo, golazo ¡Gooooool! 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 De River Jorge Carrascal Una devolución fundamental en el área Gran pared se animó, Carrascal, el colombiano Y en 27 gana River 3 a 1, golazo Dijimos en la apertura del partido Había lugar para el carrascalismo De la Cruz, Vigo, de la Cruz Esta pared, el pase de Julián Álvarez Madre de Dios Carrascal ya con el pase le dice Devolveme la, armemos la pared Viene Ocampos Gana el mejor de River Latino Ocampos 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 En cara Va Ocampos Al arco ¡Gooooool! 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 ¡Gooooooooool! ¡Gol...! Abrazo de la mole, Ocampos, que corre 25 metros para abrazarse con Matías Almeida como si todavía el pelado fuera compañero de él. Tremendo gol. Empezó con los firuletes por izquierda. Angileri, abierto Matías Suárez. Viene Suárez, va Matías, le pega el arco. ¡Golazo! ¡Golazo! Sensacional, espectacular, tremendo, inolvidable. Derechazo de Matías Suárez, señores, se le mete en el ángulo, 34 minutos. ¡Qué pedazo de gol! Tremendo gol. Derechazo, inatajable para Moyano. Lo gana River, 34 minutos, River 2. Unión 0, golazo de Matías Suárez. Golazo de los mejores del campeonato, no te lo ya, eh. De los mejores. El partido de responsabilidad, por lo menos, del arquero paraguayo, ¿no? Que esperaba el centro, desde ahí, ¿no? Difícito. Para perro de Alessandro Zurdo. Y bueno. Tanto centro. Lo cierto es que acá ocurre... El cartero era más alto de lo previsto. Uno de los hechos más desgraciados para perro de Alessandro Zurdo. Y bueno. Tanto centro. Y la va a meter Quintero. Atentos a Pinola, atentos a Prato sobre el arca. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo crack! ¡Crack total! Una bestia, un animal. Una zurda, pero endemoniada, señores. Golazo tremendo, golazo. ¡Gol! 31 minutos, Juanfer. Atrevido. Pícaro vivo. Crack. Crack. Todo, ¿eh? Crack. Golazo de Juanfer Quintero. Gala River. 31 minutos, gala River. 1-0. Hace la pausa. Juega para Piculici. La pelota rebota. Le queda a la Mora. Espérenlo, arroja. Por afuera, Banjioni. Mora. Por afuera, Banjioni. Poncio. Viene para Poncio. Ahora sí, para Banjioni. Ataca Banjioni. Mete un busca a pie. Le queda Piculici. ¡Gol! 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 ¡De River! ¡Penculici! ¡Que viva el fútbol! ¡Penculici! Gana River. Era una noche de película para Gallardo. A los 16 minutos y medio del primer tiempo. ¡En una noche! Pinola lo deja venir, eh. Más Javier. De la Cruz para Pinola. Si te gusta Pinola, Pinola. Lo deja atrás del Pitti. Al arca. ¡Gol! 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 ¡Golazo de River! ¡Golazo Pinola! Muy bien. Y el Pitti Martínez. ¡Tag de primera y adentro! ¡Qué pedazo de gol! ¡Que lo tiró! ¡Gana River! ¡Gana River! ¡43 minutos! ¡River 2! ¡Don Filoro le hizo el Pitti Martínez! ¡Qué pedazo de gol! ¡Matías Viralo! ¡Por Dios! ¡Qué golazo! Señoras y señores, el chilero, el chilero, grande chilero. ¡Golazo chilero! ¡Gol! Amaga rematar el gancho hacia adentro. Y ahora le pega con la derecha cuando lo encuentra caminando un arquero cerca del borde del área chica. La hizo realmente muy bien Salas. Alcanza a enganchar de esta manera cuando venía el defensor para dejarlo en el camino. Vuelve a enganchar hacia adentro para ponerse de diestro. La cruza. Y como te iba diciendo, no va a entrar. Pisculichi. Pisculichi. Sigue Piscu. Ahora sí, apuntó. Disparado de zurda. Pisculichi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo con River que comienza a liquidar un partido que parecía complicado a los 35 minutos de segundo tiempo! Apareció el zurdo. Apareció Pisculichi. Gana River. Y gana Vian. River 2. Rosario Central 0. Leandro Pisculichi, autor de un golazo. Aymar otra vez para Saviola. Otra vez los chicos del jardín se juntan, avagando frente a Luis Fernando. ¡Golazo con River que comienza a un golazo! ¡Gol! ¡Gol! De la misma forma, el desborde de Saviola, que se le va a Luis Fernando y lo deja mirando para Brasil. Llega Ángel y de taco convierte. Queda la discusión para saber si Ángel estaba o no habilitado. Ahí está, fíjese cómo mueve el cuerpo Saviola. Luis Fernando no le comete falta. El taco de Ángel que derrota a Larcón. El gol fue espectacular. La definición increíble. Habrá que definir después. Y aquí la tiene Caudet, se mueve Cavenagui y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Golazo, eh! Lo hizo Cavenagui de taco. Ahora van a decir que canchere ya también. River 4. Independiente 0. Fernandito Cavenagui lo hizo. ¡Gol! 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 10 se defiende independiente. Casi todos están en la barrera. ¡Lio Ramón! ¡Gol! ¡Gol! A los 24. Leo, sí Leo. Alfredo Ramón. Y se anota también Sirigliano. A ver, Cavenagui. Fernando, al arco. ¡Gol! 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 ¡Golazo de River! Back de Villar al ángulo y adentro, señores. Un empate al partido, Cavenaghi, 34 minutos. La puso como con la mano. ¡Golazo de River!